A los 75 años nos ha dejado don Luis Aragonés. Ya está descansando en paz, así lo esperamos. Pero lo que es un homenaje a Luis Aragonés es el hecho de que ningún jugador que él haya entrenado puede hablar mal de él. Es que le adoran, desde Xavi Hernández hasta el amigo atlético que había jugado con él en una de sus épocas. Es que todo el mundo habla bien de Luis Aragonés. Inclusive, en Petit Comité, cuando yo puedo pillar a un futbolista, o desde que yo llevo a España, o pillo a un futbolista cuando inclusive jugaba, o ya desde mi faceta de periodista hablo con uno que ha entrenado, le adoran. Adoran. Ni siquiera ha dejado a futbolistas indiferentes. Porque Luis sabía latín cuando se trata de fútbol. Claro, Luis tenía dificultades en la vida civil. Eso sí, él no tenía tacto con la gente ajena del fútbol. Luis era una de esas personas como un científico, un médico, un catarrático de un tema. Alguien que le gustan ordenadores y sabe todo de ordenadores y luego menos de otras cosas. Pues Luis era así con el fútbol. Pero no hablando de sistemas, hablando del futbolista como si fuese un animal. Como yo he visto a Antonio Chanel, Descanse en Paz, el torero, Antoniette, hablar de los toros, cómo mueven sus carencias, sus hábitos. Y Luis leía al futbolista muy bien. Leía sus estados anímicos. Sabía cómo mantener o poner los pies en el suelo al futbolista. Sabía cuándo el futbolista necesitaba más oxígeno, más estado anímico. Yo pienso que Luis Aragonés dominaba la ciencia de balompié. No es una ciencia cierta. Es una ciencia incierta, pero ciencia no obstante. Y Luis era todo un catarádico en aquel yo. Yo pienso que es donde Luis estaba más feliz junto a su familia cuando estaba en el fútbol. No pienso que a Luis le gustaban mucho otros líderes de la vida. Él era de fútbol. Me acuerdo hace poco, cuando estaba preguntado si había retirado. Dice, no, no, no. ¿Qué pasa? Inclusive tengo unas ofertas al extranjero, pero prefiero quedarme en casa ya. Pero, no, no, no estoy retirado. No, no. Luis Aragonés nunca hubiese sabido retirar porque amaba, amaba tanto el fútbol. Pues, tuvo un ataque de coherencia con la roja, como él lo nombraba, la roja. Luis Aragonés siempre había jugado más bien a contragolpe, un sistema así. Pero surgió una generación de futbolistas más bien bajitos. Y tuvo un alarde sentido común cuando, en una reunión previo a la Eurocopa con 4 y con Canal Plus, el señor Martínez le preguntaba cómo pensaba que iba a jugar a esa Eurocopa. Y decía, los mejores que tenemos son todos bajitos, son enanos. Entonces, no podemos jugar a pulmón, no podemos jugar a patadas. Vamos a jugar a la tiqui-taca, lo que juegan los bajitos, porque esto es nuestra arma. Pues, depositó su fe en sus futbolistas, sus futbolistas depositaron su fe en él, se creó un equipo. Y ahora, en 2014, vísperas de un mundial de fútbol, podemos presumir de ser doble campeón de Europa y campeón del mundo, su roja. Luis Aragonés, descansa en paz. V-Win V-Win